El lago de Coatepeque, en El Salvador, vital para miles de personas y uno de los principales destinos turísticos del país, enfrenta una grave situación de contaminación debido a la actividad humana, agrícola y de construcción. Aunque la situación es desafiante, expertos y habitantes cercanos ven una posibilidad esperanzadora para reducir o incluso revertir la contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente decretó recientemente una emergencia ambiental por 12 meses para evitar un desastre ambiental en la cuenca del lago, ofreciendo una oportunidad crucial para abordar el problema. Esto es especialmente importante, considerando que el lago es el segundo destino turístico más importante del país, recibiendo miles de visitantes cada año. Alejandro Villacorta, director de la Fundación Coatepeque, destaca la importancia del lago tanto para el turismo como para el suministro de agua. Sin embargo, la contaminación persistente requiere acciones urgentes como la reforestación de la cuenca, el uso de fertilizantes orgánicos y una gestión adecuada del saneamiento. A pesar de los desafíos, existe esperanza para el lago Coatepeque. Los esfuerzos continuos de conservación y la concienciación sobre la importancia de proteger este recurso natural son fundamentales para garantizar su preservación y su papel vital, tanto para las comunidades locales como para el turismo nacional.